El 30 de agosto de 2024, Venezuela vivió un apagón nacional que comenzó a las 4 y 50 de la mañana, afectando a más de 20 de los 24 estados del país, incluyendo la Gran Caracas. El gobierno de Nicolás Maduro atribuyó este evento a un sabotaje eléctrico, aunque no se proporcionaron detalles específicos sobre los responsables o la naturaleza del ataque. El ministro de Comunicaciones, Freddy Ñañez, aseguró que se estaban realizando esfuerzos para restablecer el servicio eléctrico. Los residentes de Caracas y otras regiones enfrentaron serias dificultades debido a la falta de electricidad. Durante el apagón, se reportaron fallas en el servicio de Internet y en la señal de las operadoras telefónicas, lo que complicó aún más la comunicación entre las personas. Después de más de 10 horas de oscuridad, el servicio eléctrico comenzó a restablecerse de manera gradual en algunas zonas de Caracas y en varios estados, como Portuguesa, Mérida y Aragua. Sin embargo, el restablecimiento fue intermitente y muchos usuarios reportaron fluctuaciones en el suministro eléctrico. La situación generó diversas reacciones entre los ciudadanos. Algunos expresaron escepticismo sobre las explicaciones del gobierno, sugiriendo que el apagón podría ser una cortina de humo en medio de la crisis política que vive el país. Para más información, visita lapatilla.com y suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!